Sí, por supuesto. Bueno, yo creo que sumar un punto más, seguir avanzando en la clasificación, al final, bueno, ahora te pones con 13, es el primer empate que tenemos en la temporada y se hace fuera de casa, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí sí que creo que es un partido muy controlado por el costadeje, muy, muy controlado desde todos los aspectos del juego. Creo que cortamos bien las opciones de contraataque de Villarreal. Creo que, de nuevo, generamos muchas ocasiones de gol, muchas ocasiones de gol, muchísimas. Y no las materializas. Yo creo que si hoy aquí, para no decir cero, te vas 1-3, 1-4, yo creo que no pasa nada. Esta semana justo estábamos trabajando esas llegadas a área, para cuando llegamos a ser más incisivas, a ser más agresivas, pero no materializas, ¿no? No materializas y al final, bueno, esa reflexión interna, saben ustedes que somos muy autocríticos y creo que el equipo merece mucho más o tenemos que hacer más todavía para finalizar más y para ser más proactivos en el área, ¿no? Sí, hay una anécdota del juego que tengo preparada la sustitución de Andrea Marrero para sostener un poco el resultado positivo fuera de casa. Y justo antes del córner le digo a mi delegada, aguántalo, porque no sabemos lo que va a ocurrir. Hay un rebumbio en el área, un intercambio de opiniones con el árbitra, perdemos la concentración, boom, gol del Villarreal y le das alas a un equipo que prácticamente no te genera mucho peligro, pero que esa acción a balón parado defensiva no la defiendes bien, ¿no? Y te empatan y, bueno, se te queda esta cara que tenemos ahora de incertumbres y, ostras, es que más tenemos que hacer, ¿no? Pero creo que el equipo, bueno, a partir de ahí no sé si habéis visto algo más donde te genera mucha superioridad, pero nosotras creo que hemos controlado el juego. En ningún momento pienso en cambiar la formación porque las tres de dentro ganan el combate bien a las tres del Villarreal, a las cuatro incluso. Somos proactivas en la presión, estamos bien. No sé, yo creo que se han hecho muchas cosas bien, pero cuando no materializas esas últimas ocasiones te quedas con un empate, a mi modo de entender, bastante lejos de lo que el equipo merece. Es manifiesta dirección delantera, dirección portería. El martes nos reunimos, vamos a hacer una, bueno, la Federación Española nos propone una reunión para confraternizar con las árbitras e intercambiaremos opiniones. Yo creo que ocasión manifiesta de Coco, dirección portería, última defensora, hay un agarrón, yo creo que es roja directa. Creo que si nos vamos al reglamento, roja directa. Hay una retención de Raquel Morcillo del balón en un reinicio de saque de banda, Raquel Morcillo con tarjeta amarilla, que va al suelo para evitar que le saquen la segunda. Entonces, bueno, son esas pequeñas, la última acción te deja en vilo, en una acción en donde Ainhoa gana realmente la posición. Entonces, bueno, intercambiaremos opiniones, pero esa acción concreta, roja manifiesta clara a dirección portería. Sí, bueno, puede ser, quizás es un poco más entendible, en el sentido de que, bueno, en esa duda, pues no lo pita, a lo mejor es mucho castigo y demás, pero es que en la ocasión de Coco implica que el Villarreal esté en los últimos siete minutos, seis minutos, con una futbolista menos y nosotras podemos ser más proactivas. Pero bueno, creo que con el empate no nos vinimos atrás, que intentamos desde el equilibrio o sacar el empate o ir a por el 1-2, no se ha conseguido, pero bueno, ya les digo, está claro que tenemos que dar un pasito adelante en finalizar y tenemos que dar un pasito adelante en materializar, eso nos va a acercar a más victorias, seguro. Sí, está claro, yo creo que lo fácil, el año pasado fuimos el club que más futbolistas filiales subimos al primer equipo y este año yo creo que lo fácil es subirla, lo difícil es ponerla en esa situación donde se le exige, donde se le pide y donde esa futbolista se hace futbolista, ¿no? En esos minutos ella participa bien, aporta, está entrenando muy bien, pero bueno, es una futbolista del filial, tiene que seguir trabajando con su equipo y ser la mejor allí, pero yo tengo claro que, bueno, que es también nuestra función o mi función seguir sacando futbolistas de futuro y en el caso de Ainhoa, pues está en la línea que estamos buscando con nuestra cantera. Sí, bueno, me gustaría jugar lo antes posible, porque podemos hacer bueno el empate en casa, Costa de Eje siempre es especial, siempre hay un ambiente muy bueno, siempre sacamos los partidos adelante allí y sí, pues tiene una connotación también para mí, uno de mis ex equipos, pero está claro que yo creo que se manifiesto lo que yo siento por el Costa de Eje, lo implicado que estoy en mi trabajo y vamos a ir a ganar 100%, ¿no? Hacemos bueno este punto fuera, hay que mantener el equilibrio y la calma y seguir construyendo y hay futbolistas que tienen que dar un paso adelante para finalizar más y para materializar más resultados. No, me alegro muchísimo, me alegro como entrenador del equipo, como Tinerfeño, como Canario, que se pueda vivir ese ambientazo, muchas campeonas del mundo, futbolistas de talla mundial, balones de oro, yo creo que eso hay que aprovecharlo, hay que vivirlo, hay que disfrutarlo, yo estoy muy contento, espero que sigan sumando muchísimas más entradas, porque estas futbolistas se merecen que el oro le arrope en tal día y que disfrutemos de un buen partido de fútbol. Bueno, un poco embajonada por no haber sumado de tres, pero bueno, esto es fútbol y hay que seguir. Exactamente, yo creo que sobre todo en la segunda parte hemos tenido bastantes ocasiones para ampliar más la ventaja en el marcadono y al final cuando no metes goles puede darse el caso de que en una ocasión ya te metan y en este caso han empatado y sensación agredulce, obviamente porque tenemos sensación de no haber ganado tres en vez de ganar uno. Sí, al final Ylenia me comenta que, bueno, el balón no estaba ni jugándose, pero me comenta que hay demasiados forcejeos, que ya me había avisado una anterioridad y es verdad que hablando con Aline nos comenta que tiene sensación de que le hacen falta, pero bueno, al final esto es fútbol, hay que seguir, es un gol que nos encaja en una acción aislada, que es un balón parado y tenemos que mantener la concentración todos los minutos del encuentro. Sí, al final para hacer bueno este punto hay que ganar en casa y hay que dar un paso adelante en la clasificación y esperemos que así sea, una semana para mejorar, para seguir trabajando y esperemos que los tres puntos contra el ganado se queden allí en Tenerife. Sí, al final son acciones aisladas que nos hacen gol y al final, como te comentaba, estos fútbol es verdad que no tienen una superioridad, no tienen muchas ocasiones, pero en una acción te marcan un gol y fíjate, se te van los puntos.